¡Buenos días mi gente! Bienvenidos a un día más de Vlogmas. No sé en qué día estamos, no me acuerdo ni qué día es el que sigue, pero el día de hoy, como pueden ver, vamos a estar haciendo una casita de jengibre. Esta casita de jengibre es algo como, se puede decir, como tradicional para las personas en Navidad. Yo nunca he hecho una casita de jengibre y tenía planeado hacerla con Ezequiel, pero Ezequiel ya se acostó. Y de todos modos, Ezequiel no me puede ayudar mucho porque Ezequiel todavía está chiquito. Entonces yo lo voy a estar haciendo con ustedes, para que ustedes vean cómo se hace. Es mi primera vez, así que no me juzguen. Vamos a ver cómo nos queda. Y sí, vamos a estar abriendo la cajita. Aquí la caja dice que trae estos ingredientes, como pueden ver aquí, les voy a acercar la caja. Los ingredientes de aquí bajito es lo que trae. Trae como la fondant, y trae los dulces, el whipped cream, todo eso. Entonces vamos a abrir la cajita. ¡Oh my God! Esta caja ya viene armada. Pensaba que iba a ser más difícil. Vi que en otros videos, yo estuve viendo unos videos de cajitas de jengibre, y casitas de jengibre, y las casitas no vienen armadas. Vienen como, las tienes que armar, y mi casita ya viene armada. ¡Look! Miren, ya viene armada, así que no tengo que hacer absolutamente nada. Bueno, la verdad sí quita un poquito de lo, de lo, ¿cómo se dice? De lo divertido, porque el punto es poder ver si tú puedes armarla. Y pues al parecer ya viene armada, así que no tengo que hacer nada. En los videos que yo vi, la gente pues pone las tapas, y cuesta ponerlo, y quería ver qué tan ágil podría ser yo en eso. Pero al parecer, esta sección, si ven aquí, esta sección tiene como esto. Y yo no sé si lo voy a usar, porque necesito tener como para cortar, y no sé si tengo. Y también puedo hacer como este tipo de casita. Entonces yo creo que voy a hacer como este tipo de casita. Y vamos a empezar. Dice que tenemos que cortarle la punta a esto, pero necesito unas tijeras. Ok, ya regresé con las tijeras, así que ocupo unas tijeras, y ocupo echar el whipped cream acá en esta bolsa. Entonces vamos a cortar esto. Y esto tengo que meterlo aquí, esta puntita que les dije, lo tengo que meter acá. Y ahora que metí la puntita, ahora lo que tengo que hacer, ya le corté a esto, y tengo que echar el icing, este es un icing, este es como un dulce blanco. Y lo que tengo que hacer es nada más hacerle así a la bolsita. Esto yo antes ya lo he hecho por cuando hago pasteles. Soy muy buena, no sé. Hago pasteles, entonces ya sé como más o menos. Ya saqué lo que pude. Metemos esto aquí. Metemos esto acá. Y básicamente va a salir como por aquí. Al parecer yo tengo que acomodar esto. No tengo como rolarlo, pero lo tengo que acomodar como enfrente de aquí. Enfrente de la casa. Voy a ver si lo puedo hacer como con un aluminio y un vasito. Ok, esto te pide que tengas como un papel, como, no sé cómo se llama, como papel de, como papel diferente que este. Y que tengas como un roll-on, pero yo no tengo. Entonces vamos a improvisar. Voy a poner esto aquí. Y voy a deslizarle esto. Nomás estoy improvisando, como les dije, es mi primera vez. Y no me está funcionando. Vamos a ver si funciona esto. Y esto se llama hacer una casita de jengibre. Improvisando, porque la verdad no sé ni cómo es este rollo. Pero según necesitarías uno de estos que haces así como para hacer, para estirar como la masa. Lo tengo que hacer grande a grande a como me quede aquí en esta caja. Si pueden ver aquí, como quiero hacer este diseño. Entonces vamos a ver si me sale. Ok. Yo creo que ya está lo grande suficiente. Ahora lo que tenemos que hacer es despegarlo de aquí y que no se nos vaya a pegar. No puede ser posible. Ahí va, ahí va. Tendrían que haber echado, dice ahí que tendrían que haber echado como, este, fécula. Creo que se llama fécula de maíz. O como maicena. Para que no se les pegase. Pero a mí no se me pegó. Todo es improvisando, gente. Así que es mi primera vez haciéndolo. Para otro año tal vez sea mejor. Pero bueno. Va a ser. Tengo que poner esto aquí enfrente. Tengo que poner esto aquí enfrente. O no, tengo que ponerle. Sí, lo voy a poner aquí enfrente. Aquí enfrente, así. Esto está difícil. Yo no sé ni cómo dicen que esto es para niños. Ni yo lo puedo hacer. Bueno. Vamos a ir así cortándole. No tengo como un cuchillo. O sí, pero lo voy a cortar como con la tijera. A donde ya no necesito. Ahí quedó. Y no voy a intentar a cortarle esas puertas y la ventana. Porque no me va a salir. ¿Para qué estar? ¿Para qué mentir? No me va a salir. Tal vez le corte la puerta. Voy a ver si puedo cortarle la puerta. Déjenme. Voy a tener que grabar un cuchillo. Porque recuerden que nomás es hasta aquí. Pero ahorita nomás vamos a hacer así. Y le voy a cortar la puerta. ¡Uy! ¡No! Ok. Ahí está la puerta. Ya hicimos bien. Creo que entonces me puedo animar a cortar la ventana. Vamos a ver. La ventana está aquí. Ventana. Ventana. Ventana más chiquita del mundo, pero... ¿Por qué está curvada? Ahí está. Ahí está la ventana. Y ahora vamos a hacerle otra ventana aquí de este lado. Sé que esto se está cayendo, yo sé, pero ahorita le vamos a poner como el pegamento que es el icing, para que no se caiga. ¡Ay, no! Creo que mejor no le hubiera hecho la ventana. Ok, bueno, no importa, ustedes sigan. Vamos a echarle un poquito de pegamento que es esto, el icing. Le vamos a poner aquí para que se pegue a la galleta, ¿ok? Vamos a ponerle poquita, poquita, y alrededor. Ahí está. Y si la necesitan empujar, voy a empujar, lo que sea, empujamos. Casi, casi se mira igual a esta, que pueden ver. Voy a quitar esto de aquí. Casi, sí. Creo que un par de bien he usado la mía para ponerle el diseño. Y creo que esto se lo voy a quitar porque esto no va... Entonces... ¡Ay, no! Bueno... Y así, la estoy haciendo con pega ahí. En la mesa. No es pega, es dulce. Ya me estás regañando en mi video. Voy a poner algo ahí para tirar la basura toda. Les digo, mi gente, hay que limpiar, porque si no la gente aquí en la casa no empieza a me va a llegar. Gente más amargada. Díganme sí o no. Le vamos a hacer como el diseño de afuera a la ventanita. No tiene el signo de más. Casi, casi. Y ahora hacemos este de aquí. Esta queda un poquito más grande. Pero ustedes saben que las personas diseñadoras... Este... Son muy diferentes a todos. No todos nos va a quedar igual que la otra gente. Vamos a hacer el marco de la... De la puerta. Esta puerta es un poquito como... Yo, el punto de una hora que quedara recta. Era que quedara... Esta... Mi gente, va a seguir, porque el trabajo... Cuando la gente te ve salir adelante y realizar tus sueños, siempre... Está nevando en esta casa, ¿ok? Siempre van a querer traerte para abajo. No puede ser como esa rayita, así que nomás voy a ponerle... Ponerle aquí. Y... Lo que voy a hacer con esta gran cosa que tengo acá... Le voy a... Si tienen una más pequeña, usen una más pequeña. Yo no tengo una pequeña. No tengo esta grande. Estoy practicando para cuando se quiera ya sepa... Y le guste la house. Y como pueden ver aquí, esto tiene dulce por todos lados. Vamos a intentar... Ponerle el dulce. Es bien difícil, en serio, que es bien difícil. Porque se mira que es fácil, pero no lo es. Es que esta galleta está un poco seca. Es de la almohada. Ajá. Está como un poco seca y no pega nada. Ya no voy a hacer ese lado, mejor. Ok. Ahora sí, tenemos suficiente para esparcirlo. Ok. La vamos a dejar así. Nomás de este lado le vamos a poner un poquito más de dulce. Lo que sobra, la verdad. Imagínense que ya viene hecha. Y si no... Aquí me están detrás de cámara me están diciendo que está feo, pero... Pues el punto es hacer, porque ahora viene lo divertido. Vamos a poner los dulcitos que ven acá. Vamos a empezar con estos. Lo vamos a pegar enfrente de la casa. Entonces vamos a poner un poquito de dulce. Y lo pegamos. Vamos a pegar otro. Tengo que limpiarte este tiradero que he hecho. Peacito dulce. Y lo pegamos. Ahí quedó. Voy a ponerle el... El knob. Estés riendo. Estos chiquititos. Creo que estos chiquititos no se los voy a poner todos, porque me va a costar. No nomás los voy a poner como escaroreados. No sé cómo se llaman. Yo sé, pero nomás los voy a poner así. Porque si no, de por sí me cuesta mucho, entonces. Vamos a hacer esto un poco más divertido. Que tenga más vida mi casita, porque de por sí ya está medio chistosa. Casi, casi no me quedó igual. Pero... Oscar, ha quedado casi igual. Bueno, gente. Y como pudieron ver, esta es mi primera casita de jengibre. La verdad, yo... A mí me parece que ha quedado bien. O sea, de un... De uno al diez, yo me doy como un ocho. Hice bien, porque es mi primera vez. Mi primera casita. Y siento que... Hice lo que pude. Como pueden ver, es casi parecida a la original. No sé si ustedes pueden ver. O no, no es esta. Es esta. De aquí. Casi parecida. O sea, hay unos ciertos detallitos que no se miran igual. Pero... Nada que no... Nada que no se podría vender en una tienda que la gente se lo quisiera llevar. Pero bueno, intenté lo que pude. Es mi primera vez. Como les dije, si tienen hijos más grandes, tal vez de unos tres, cuatro años, tal vez puede ser que los ayuden y tengan más paciencia. La verdad, a mí, ya de grande, se me dificultó hacer todo el proceso de todos los dulces y todo. Pero tal vez si tienen niños más grandes, les puedan ayudar. Para hacer mi primera casita, yo pienso que está bien. O sea, no miren atrás porque no me alcanzó el dulce. Pero lo de enfrente se mira, pues, pasable, ¿no? Yo pienso que se me quedó bien. Y aparte de todo, pues, se va a terminar comiendo todo esto. Así que no importa, la verdad. Si queda bien o queda mal. El punto es divertirse. El día de hoy, pues, nada más me tocó a mí. Porque si quiere, como les dije, está un poco más pequeño. Entonces, no me puede ayudar. Pero sí, así ha quedado mi casita de jengibre. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Y díganme si se parecen o no se parecen. Yo pienso que casi estén iguales, idénticas. Como les dije, por ciertos detalles no. Pero sí, muchísimas gracias por seguir en este video. No olviden suscribirse, darle like al video. Y también comentar cómo fue que les gustó este video. Si les gustó, si les pareció o no. Y también encender su campanita de notificaciones. Para que los notifiquen cada vez que subo un video nuevo. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!